Hola Noelia, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, bueno, ¿qué tal el fin de semana has tenido? Me da mucha vergüenza esto, de verdad, nada, muy bien, un fin de muy bueno, hay que descansar, hay que trabajar, sí, ¿te toca trabajar? Sí, ya mañana vuelo de nuevo, muy tempranito y me toca descansar ya. Bueno Noelia, no sé si has visto las fotografías que salieron de Guti con Paula. ¿Siguen diciendo que es una broma? Yo no sé, no tengo nada que ver con esa historia. Bueno Noelia, no sé si has visto las fotografías que salieron de Guti con Paula. ¿Siguen diciendo que es una broma? Yo no sé, no tengo nada que ver con esa historia. ¿Estos días ha estado aquí Guti, no sé si está llamado? No sé, no sé nada, no sé, ni sé, ni quiero saber nada. ¿Estos días ha estado aquí Guti, no sé si está llamado? No sé, no sé nada, no sé, ni sé, ni quiero saber nada. No, de la gracia Venga, gracias